Música Somos Clico del Centro Integral de Formación Profesional de Churcinaga y somos estudiantes de desarrollo de aplicaciones web. La idea viene a partir de que cuando tú llegas a un restaurante y los camareros tardan en llegar para entregarte la carta puedas acceder con tu teléfono móvil o smartphone directamente a la carta del restaurante. Esto facilita muchas cosas. Por ejemplo, en cuanto a idiomas, puedes cambiar el idioma de la carta y además lo podrías pagar ahí mismo, con Paypal. Nuestra aplicación añade, pues, para compartir con las redes sociales, añade información adicional con imágenes. Luego nosotros nos dividimos con un coordinador que es Juan y luego yo estuve a cargo del marketing junto con Andrés. Luego la programación estuvo Andrés y Yosu y el diseño lo hizo Janine. Yosu fue el que más preparó una pequeña aplicación cital. Y lo que hicimos fue en la feria montar un simulacro de restaurante en la mesa, tal y como sería en una mesa real, con los códigos QR y todo lo demás para que funcione esa aplicación. Y a todo el que venía, que quería, que le interesaba o que traía Andrés a la mesa, pues cogíamos y le enseñamos cómo funcionaría la aplicación. Entraría en el restaurante, sacaría una imagen del código QR, se abriría automáticamente la aplicación y desde ahí pediría otra información. Sí, para ayudar a la venda y para poder explicar de manera breve, hicimos unos trípticos en los que venía más o menos toda la información necesaria para entender lo que era la aplicación y el coste que llevaría para los restaurantes y todo ese tema. Y unas pequeñas tarjetas para poder regalar por allí, para que se pasaran por el stand, que eran bastante visuales. La metodología de clase-empresa es bastante más agradable que el término de clase normal porque escoges una idea, que puede ser la que quieras, te formas un grupo en cuestión de tus afinidades y después es mucho más simple y mucho más orgánico ir estudiando los conceptos que necesitas para seguir avanzando en la empresa, ya sea marketing, cuentas, lo que necesites. Se da todo en grupo, información de manera natural, tienes que ir a buscarla tú, te ayudan tus profesores en lo que necesites, pero sale más bien del grupo y de las necesidades del resto y la verdad es que es muy agradable. Pues queremos agradecer a Iñaki, que es el que nos ha estado acompañando en el proyecto para ir desarrollando lo que nos ha estado metiendo prisa para sacarlo adelante, a Iñaki, a empresa y a técnica.